¡Ah, cariades! ¡Ah, cariades! Estoy trabajando junto a mi novio y con mi hermano Ahora sí tengan muy buen día Adiós Sigo cantando, mejoro, mejoro y te jodo Canto para ayudar a la gente, sobre todo Corrigiendo fallos y probando varios métodos Diez El rapero se vende a la mínima Qué lástima Son víctimas por una nimida Mírame y de mima Por este panorama musical Todas mis dinámicas me representan A sonar el bombo Guay, guay, guay Entre tanto tonto sé quién soy Tengo lo que me he currado La gente que me ha ganado al lado Y a los que borrados Porque no fueron hermanos A sonar el bombo Guay, guay, guay